¿Qué es la provincia de la provincia? Entre calles 7 y 5 y bueno, ¿por qué el ensanchamiento? Porque la idea, después Franco lo va a explicar bien, es seguir con el eje y con las dimensiones que trae la avenida 18 hasta la avenida 13. Así que bueno, el día de mañana, futuro, si hay un proyecto que lo podamos continuar desde 7 hasta 13 y que continúe el boulevard, sería lo ideal. Así que bueno, esta parte, el pavimento visiblemente ya con el paso de los años había cumplido su ciclo, totalmente destruido. Y bueno, el proyecto lo habíamos presentado de esa manera, fue aprobado en el consejo, aprobado en la provincia. Y ya tenemos los fondos para estar trabajando, se trabajó en la primera etapa corriendo los árboles presentes. Hay que hacerlo, si lo ven desde la otra mano también. También, es una cuestión de tratar de salvarlos, para no sacarlos, estamos tratando de salvarlos y bueno, se los trasplantó. También corrieron las luminarias. Y también corrió las luminarias para que esta zona no quede sin luz también. Bien, entonces, se hizo todo ese trabajo y bueno, ahora se está comenzando con el tema de los paños de hormigón deteriorados. Se están sacando y bueno, continuar con la obra. ¿Es mano de obra completa del municipio? Esto se hace con mano de obra del municipio, sí. Así estaba previsto en el proyecto. La licitación se hizo por la compra del material. Bien. Bueno, Franco, contanos un poco cómo vienen los pasos del proyecto ambicioso de repavimentación de esta avenida tan importante, digamos, que conecta lo que es Calle 5 con el resto de la ciudad. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días, buenos días a la audiencia. Venimos trabajando primero, bueno, lo que hicimos fue señalizar toda la traza de que vamos a estar demoliendo. Como se ve, vamos a hacer la boca a calle y una mano completa para, una vez que tengamos esto listo, habilitarlo y trabajar en la siguiente sin cortar la circulación vehicular. Aunque por momentos, cuando están trabajando intensamente como hoy, están los carteles de que la cuadra está cortada. Correcto. Esto va a ser, tratamos de hacer un estorario justamente que es el que menor tránsito tiene, que es fuera de los ingresos y egresos del área industrial, porque esta es una vía de circulación muy importante en ese sentido. Sabemos que en los horarios de ingreso y de salida de las fábricas, este lugar transita muchísimas motos, sobre todo, y vehículos menores. Y la idea, bueno, es darle un mejor servicio y por eso elegimos esta calle para hacer la repavimentación. Como decía Horacio, lo vamos a hacer desde la boca a calle hasta la calle 5, uniéndolo con el pavimento que hizo hace unos años Cocivial en la otra licitación anterior. Vamos a estar finalizando el cordón cuneta que está a nuestras espaldas de la mano que falta de calle 7. Vamos a estar cerrando los cordones cunetas que faltan también aquí en la escuela técnica, en el baldío que tengo a mi izquierda. Y vamos a estar haciendo un estacionamiento para la escuela técnica también, una vez que hayamos movido los espécimes arbóreos y las luminarias. Bueno, es una obra completa, digamos, amplia. Es una obra, como vos dijiste, bien ambiciosa. Vale aclarar que, bueno, las luminarias se están corriendo temporalmente, como decía Horacio, para que haya iluminación y mayor seguridad en el sector, porque luego van a estar en cantero central, como es en el resto de los canteros de la ciudad. Y, bueno, como se ve también, la idea es a futuro ampliar lo que queda de la avenida 18. En la mayoría de las otras cuadras los árboles ya están corridos, como se puede ver, están fuera de la línea. En este caso habían quedado internos y por eso tuvimos que trasplantarlos. Ahí ya habría que trabajar en repavimentación y cantero central. Correcto, no habría que mover las especies de arbóreas, bueno, que ya tienen otra edad y sería mucho más difícil salvarlas. Por eso, bueno, han sido muy bien ubicadas en su momento y vamos a respetarlas. ¿Acá qué se trabaja? Se saca el pavimento, se retira por completo el pavimento que ya estaba totalmente, que había cumplido su ciclo destruido. ¿Y qué trabajo se hace con el suelo y demás? Bien, empezamos demoliendo lo que está deteriorado y algunos paños que salvan. Luego lo que se va a hacer es, se va a perfilar. Lo que tenemos que hacer es, si ven un poquito a mi izquierda, tenemos que abrir unos 3 metros hacia allá. O sea, primero lo que vamos a hacer es trabajar con la motoniveladora, ensanchando la calle. Luego se va a perfilar, tenemos algunos pozos, algunas zonas que se han hundido un poco más. Se va a trabajar compactando el suelo para que tenga la densidad adecuada con un tractor y un pata de cabra de arrastre. Luego va a volver la motoniveladora a perfilar y luego ya se empieza a moldear y a hormigonar. Bueno, ¿es un trabajo de varios meses? Consideramos que por lo menos por cada mano vamos a estar cerca de dos meses y medio aproximadamente. Sí, es un trabajo... Es una calle amplia, digamos. Es una calle amplia, hay que hacerlo de a un paño y longitudinalmente, es decir, avanzar hacia la calle 5, desde la calle 7. Y luego tenemos más o menos 21 días de fraude antes de poder habilitar la media mano para que circulen los vehículos y poder trabajar en la siguiente. Por eso, por el tiempo que llevaba de obra, hay una parte que es mano de obra, otra parte que es hormigón. Lo que se hizo con el hormigón ya hace ya casi 60 días, hizo un concurso de precios para salvar el precio ante este momento inflacionario del país. Y bueno, tratamos de preservar esa parte, entonces el material ya está, avanzamos con todo lo que es mano de obra para que cuando llegue el momento de tirar el hormigón se pueda avanzar rápidamente. Lo que decía Franco, lógicamente a futuro estamos pensando que puede ser un lugar para ver si se puede hacer alguna ciclovía, algo que también le dé mayor prolijidad también a todo el tránsito que hay desde esta parte, ya que toda la zona este de la ciudad, prácticamente desde el área industrial hacia esta zona de la ciudad, viene todo por calle 5 y la avenida 18, una de las principales arterias que va a estar conectando con la ciudad. Y también tener en cuenta que en la continuidad de calle 5 también se va a repavimentar esa parte hasta calle 24 y que también va a ser una vía de conexión a la zona este de la ciudad. Gracias por ver el video.